El bullying, literalmente la traducción, es un acto de acoso escolar. ¿Qué conlleva? Pues estar molestando a la gente, se da como casi todas las cuestiones de violencia, se da psicológico, se da físico o se da también sexual. El bullying sexual casi no se habla, pero es lo que se le llama el sexting. Y esos son a veces los más extremos. Cuestiones de que los chavos estén teniendo relaciones sexuales y las graben, y después ese video lo pasan entre todos los amigos a los celulares. Aparte de que está habiendo un delito ya ahí, porque eso ya es un delito, y más si el chavo es mayor de edad y la chica es menor de edad, ahí ya hay un delito. Puede tipificarse hasta pornografía. Entonces todo eso se ve como muy chistoso, ¿sabes? Entre los mismos compañeros, pero ya estamos hablando de cosas muy serias. Entonces, no estoy diciéndote que un apodo siempre sea bullying o un juego entre la propia socialización de los adolescentes o de los niños sea un bullying. El punto es, del bullying, cuando tú lo identificas es porque ya te está afectando. Ya no te parece una broma chistosa. Ya te está afectando de más. Y el propio agresor a veces los límites no los ve muy claro. Y entonces el problema es que va escalando y va subiendo. Y entonces de un pequeño apodo va subiendo a un empujón, de un empujón a aventarle algo, de aventarle algo a esconderle útiles o a romperle cuadernos, y va subiendo la escalada. Casos ya muy extremos los hemos visto en Estados Unidos, pero porque son los que se han popularizado. No porque en México no sucedan. En México ha llegado muchos casos, sobre todo el de sexting, a suicidios. Entonces estas cuestiones son las que se tienen que ir analizando.